Este es nuestro hogar, el planeta Tierra, y su satélite, la Luna. Alejémonos un poco y aquí está nuestro sistema solar. Un poco más, la galaxia de la Vía Láctea. Y somos un pequeño punto entre un número infinito de estrellas. Ahora, aún más lejos, un cúmulo de galaxias. Puntos y remolinos en el espacio sin fin. Además, está el supercúmulo de la Niaquea. El pequeño punto aquí es nuestra galaxia. Sigamos. Supercúmulo Hidra Centauro. Enormes cúmulos que comprenden miles de galaxias no son más que una mota desde aquí. A continuación, el supercúmulo Pavo Indus. Esta es una zona de 200 millones de años luz de ancho. Podemos alejarnos hasta que veamos todo el universo observable. Cada pequeño punto aquí en realidad contiene miles de galaxias y cuatrillones de estrellas. Los científicos especulan que nuestro universo puede parecer una burbuja. Y esa burbuja podría chocar con otro universo. Sí, podrían existir otros universos. En realidad, incluso un número infinito de estos. Todos ellos podrían haber aparecido después del Big Bang. La colisión entre ellos tampoco es imposible. Al menos podría haber sucedido antes. Y la prueba está aquí, en dirección a la constelación Eridanus. Este lugar se llama Supervacío de Eridanus. Tiene unos mil millones de años luz de ancho. En comparación, el ancho de toda nuestra galaxia es de solo unos cien mil años luz. No hay absolutamente nada en este lugar y puede ser un rastro de una antigua colisión entre nuestro universo y otro. Los científicos creen que pasaban uno al lado del otro, cuando la distancia entre ellos era mínima. Las fuerzas gravitatorias de las burbujas comenzaron a traerse entre sí. Como dos gotas de agua que intentan conectarse cuando están cerca. Pero la velocidad de los universos era demasiado alta para que siguieran interactuando. Así que el otro universo arrancó un trozo de nuestra burbuja. Podría haber unas diez mil galaxias en ese vacío. Y todas ellas fueron destruidas o tomadas por el otro universo.